...que pase en esta batalla, ¿sí o no? ¿Dónde está el mejor público del año pasado? Yo no lo veo. No está aquí. No está aquí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vámonos. ¡Se lo damos en diez! Sinceramente, no me importa nada que sea su reta y que las traigas están preparadas. Porque tengo la conciencia limpia de que fui piadosamente bueno y no se las prepara. Asqueroso, tú siempre las coges en libreta. Si no las memorizas, como si fuesen letras. Pones este esquema, va en este contexto. Como si fuese un tema de conocimiento al medio. Estoy harto de que rapses así. ¿Dónde está tu presencia, tu esencia de free? ¿Sabes qué es lo triste para ti? Naciste pa' ser batallero, pero no pa' ser MC. Maestro de ceremonia. Esas siglas a ti te quedan de coña. La sangre del Quijón no la espozoña porque solo eres un buitre comiendo de la carroña. ¡Díselo! Rata asquerosa, bastarda, ¿por qué no te largas? Estás haciendo que mi conciencia arda con la ira que los dioses te descargan. Tu vida se va a volver amarga. La temporada se va a hacer larga. ¿Habéis visto hacer así con las palmas? Para que sepáis las preparadas que carga. Si de preparadas me habla porque es un triste. ¡Gracias! 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 Gracias.